Fue la primera vez que vi que alguien se metió a un pepino. ¡No mames! ¡Por Dios! Y es que ahí te va lo que a mí se me hace bien curioso. ¿Van a creer que esto es broma? A mí lo que me da mucha risa es que el video, o sea, cuando estás sexteando y mandas una foto o un video, lo preparas. Pero en vivo, ¿ves? O sea, no decide a partir de qué momento empieza el video. Te toca ver desde que va por el pepino, cómo se empieza a bajar los jeans, o sea, te toca el proceso. Y no nada más es el clip de pepino adentro, pepino afuera, ¿no? ¡Ves toda la preparación! Y hasta te lo quieres mejor chingar en una ensalada. No mames. Le dices, no, ya, ya, ya lo lavaste. Oye, pero tú lo pediste, lo propuso. Ella lo propuso. No mames.